En vivo desde Ciudad de México. 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 Y nos ha traído a la parroquia de Cristo Rey. Hoy, ya en la fiesta, en la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Pero estamos en la parroquia de Cristo Rey. En vivo desde Ciudad de México. En vivo desde Ciudad de México. Para también demostrar la vocación misionera del canal. Para demostrar que podemos vivir nuestra fe como católicos en cualquier lugar. También Griselda me decía, Padre, usted va a estar muy feliz porque va a estar en Guadalupe, porque va a celebrar la Eucaristía en la Basílica, en la Catedral Basílica de México. Y yo le decía que, claro, que me sentía muy emocionado, muy feliz, pero que también me sentía muy feliz de celebrar la Eucaristía en cualquier templo, en cualquier capilla, en cualquier lugar. Porque lo realmente importante, aunque la belleza de los templos es importante, lo más bello es Él, Jesús, el Rey, el Soberano, a quien estamos celebrando hoy. Y lo más importante es el corazón de cada una de las personas que participa de la celebración eucarística. La primera intención que tenemos en esta Eucaristía es orar por todos y cada uno de los televidentes del canal de YouTube. Por todas sus familias, sus intenciones, sus necesidades. En segundo lugar, orar por esta patria que nos acoge México. Ya entiendo, y lo digo con emoción, porque cuando la gente habla de México dice, México lindo. Es verdad que el corazón de las personas que nos han acogido es un corazón muy lindo y estamos muy felices. Además de orar por todas las familias y las personas que siguen esta transmisión, oramos por el eterno descanso de Juana Rodríguez Colón, Daniel Cadme, Olga Giri Sánchez, Juan Nieves Medina, Gladys Acevedo, Juan Enrique Nieves Sánchez, Carmen Rosa Rodríguez, Blasco Gastón, Cárdenas de la Comunidad Yo Soy de Nueva York. En Acción de Gracias por las bendiciones recibidas en Luz Patricia López Jiménez. Luz Patricia, qué bueno poder yo estar presidiendo esta Eucaristía, ofrecer por ti y por tu cumpleaños en Acción de Gracias esta misa. Te recordamos a ti y por supuesto que también recordamos a tu papá Tiberio. También oramos por las necesidades de la familia Galindo Devia y también oramos por la salud de la señora Petrita Rodríguez y su familia, que es la mamá de Betty, a quien vamos a visitar, a Petrita la vamos a visitar más tarde y vamos a ir a orar por ella. Cerramos nuestros ojos, entramos en íntima comunión con la Santa Trinidad, con Cristo Rey. Que Él venga en este momento, nos dé el arrepentimiento, nos dé la contrisión, nos dé dolor verdadero por nuestros pecados. Está terminando el año litúrgico, todo llega a su fin para un nuevo comienzo, Adviento, Navidad, el ciclo, la vida que se transforma. Cada uno en silencio se arrepiente delante de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cristo, ten piedad, piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad, piedad de nosotros, Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. 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 Gloria, gloria, gloria a Dios del cielo, y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz Señor Dios nuestro Padre, Padre, Padre Señor Dios Hijo Piedad, piedad, piedad Señor Tú que quitas el pecado del mundo Escúchanos, escúchanos Tú que estás a la derecha del Padre Piedad, piedad, piedad Señor Solo Tú eres Santo, solo Tu Señor, solo Tu Altísimo Jesucristo Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre Amén, amén, amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo Concede benigno que toda la creación liberada de la esclavitud del pecado Sirva tu majestad y te alabe eternamente Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Nos disponemos para escuchar con mucha atención Las lecturas de la Palabra de Dios Del libro del profeta Daniel Yo, Daniel, tuve una visión nocturna Vi a alguien semejante a un hijo de hombre Que venía entre las nubes del cielo Avanzó hacia el anciano de muchos siglos Y fue introducido a su presencia Entonces recibió la soberanía La gloria y el reino Y todos los pueblos y naciones De todas las lenguas lo servían Su poder nunca se acabará Porque es un poder eterno Y su reino jamás será destruido Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Tú eres nuestro Rey Tú eres Señor, el Rey de todos los Reyes Estás revestido de poder y majestad Tú mantienes el orbe y no vacila Eres eterno y para siempre está firme tu trono Señor, el Rey de todos los Reyes Señor, el Rey de todos los Reyes Tú eres nuestro Rey Muy dignas de confianza Son tus leyes Y desde hoy y para siempre, Señor La santidad adorna tu templo Señor, tu eres nuestro Rey Señor, el Rey de todos los Reyes Del libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan Hermanos míos, gracia y paz a ustedes, de parte de Jesucristo, el Testigo Fiel, el Primogénito de entre los muertos, el Soberano de los Reyes de la Tierra, Aquel que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Miren, Él viene entre las nubes y todos lo verán. Aun aquellos que lo traspasaron, todos los pueblos de la tierra harán duelo por su causa. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios. El que es, el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. En aquel tiempo, preguntó Pilato a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿con qué tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Esta solemnidad que concluye el año litúrgico para mí es muy disiente porque me crié en la parroquia de Cristo Rey de mi ciudad. Y la parroquia de Cristo Rey de mi ciudad es un templo construido en forma de una corona de Cristo Rey. Y tiene un vitral, creo que es un vitral descomunalmente grande, donde Cristo está con vestiduras sacerdotales y con corona y con cetro como rey. Y un vitral que entra uno al templo, es un templo oscuro, pero el vitral sí es muy iluminado. Y se ve. Y desde niño, en la parroquia donde crecí, donde recibí el catecismo, en la parroquia donde me ordené diácono, en la parroquia donde celebré la primera misa, siempre me impactó la belleza y la solemnidad de Cristo Rey. Todos los que estamos acá sabemos que Cristo es Rey. Decir viva Cristo Rey para nosotros es emocionante. Entender y comprender la grandeza, el poder, la sabiduría, la omnipotencia de Cristo. De lo que significa para los que estamos acá es una obviedad. ¿Quién es creyente? ¿Quién es cristiano? ¿Quién es católico? Sí, tú eres Rey. Tú eres Rey. Pero viene una cosa hermosa, profunda, que hay siempre en la palabra, y es como el juego de las contradicciones. Un Dios grande que se hizo hombre. Un rey que se hizo pobre. Un Dios que tomó la apariencia de niño, débil, frágil. Un Dios que no manda como mandan los reyes del mundo. Ustedes miren que los reyes del mundo gobiernan, los reyes del mundo tienen poder, los reyes del mundo se le dan una orden e inmediatamente los súbditos la tienen que cumplir. Y Dios reina en el mundo de una forma muy extraña. Yo siempre he pensado que la forma como Dios reina en el mundo es a través del silencio. Tenemos un rey que calla. Los hombres pueden hacer lo que se les venga en gana. Ustedes pueden salir a la calle dentro de un momento y ustedes pueden ver la absoluta libertad de todas las personas. Pueden creer, no creer, pueden amarlo a él, pueden corresponder a su amor, o pueden desobedecer a sus mandatos, ir en contravía de sus normas, de sus leyes. Y manda rayos y centellas Dios contra los que no lo quieren, no lo aman. Respeta su libertad. ¡Qué contradictorio! Un reinado distinto. Un reinado... Por eso Jesús hoy dice, cuando le preguntan, ¿Usted eres rey? Sí, yo soy rey. Lo afirma, yo soy rey. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces lo primero que quería compartir hoy es, para ustedes y para mí, Cristo es rey, Cristo es soberano, Cristo ha triunfado, su reinado es un reinado eterno. Los hombres, nosotros podremos vivir en iniquidad, podemos destruir el planeta, podemos nosotros hacer nuestras fechorías, pero tarde que temprano el reinado de Cristo se impondrá. Vendrá como rey a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Pero eso es, a los oídos, maravilloso, y es una verdad de fe, pero eso a veces no nos compromete. Entonces, una cosa es que Cristo sea rey, y otra cosa muy distinta es que Cristo reine en nuestros corazones, que sea el rey de nuestras vidas. Yo recuerdo cuando en la infancia... Vianor, me traes una silla de rimas, por favor. Gracias. Cuando estábamos niños, íbamos a las fiestas de las primeras comuniones, y en las fiestas de las primeras comuniones, hacían un juego. Hacían un juego. Ponían las sillas así, un grupo de sillas, y prendían una canción. Y los niños empezábamos a dar vueltas, corriendo por las sillas, y apagaban la canción. Y ya habían sacado una menos de los niños que había, y por lo tanto, un niño caía al suelo, o un niño se quedaba sin silla. Y lo excluían. Y después hacían lo mismo, lo mismo, hasta que quedaban dos niños y una silla. A ver quién se ganaba esa silla. A ver quién podía ocupar esa silla. Yo creo que... ¿Qué eso pasa en el corazón nuestro? Cristo se ha ganado, ha ganado el corazón de cada uno de nosotros. A precio de sangre. Jesús pagó sangre por ti. Y a Jesús le pertenece el corazón tuyo. Él quiere implantar el reinado de Él. Porque si el reinado de Él no es de este mundo, el reinado de Él es el reinado de su corazón en nuestros corazones, en tu corazón, en mi corazón. Él quiere llegar y decir, quiero gobernar en tu vida. Quiero ser el Señor de tu vida. Quiero ser el Rey de tu vida. Quiero que tú pienses como yo pienso. Quiero que tú ames como yo amo. Quiero que tú creas como yo he creído en el plan que el Padre tenía para mí. Él quiere sentarse en el trono del corazón. Pero tú y yo creo que hemos puesto en este mundo a ese juego que me parece un poco macabro. Nosotros tenemos mil cosas en la vida. Entonces una cosa son los compromisos laborales, otra los compromisos sociales, familiares, tantas cosas que el hombre tiene hoy en día. Y ponemos a competir a todas esas cosas y entre ellas ponemos a Jesús como que se gane nuestra vida, como darle un rinconcito de nuestro corazón a Jesús. Y no. Él lo compró, a Él le pertenece. Cualquiera que se siente en el trono que le pertenece a Jesús es un usurpador. Es como si de pronto alguno de ustedes para poner un ejemplo le dice, me dice, Padre perdón y me toque. Y me dice, Padre me voy a sentar en la sede suya. Es que está desocupada, usted está predicando, está seducando. Yo sé de Vianor que vos querés sentarte ahí si yo te doy el chance yo creo que ya estás gateando para llegar allá. Pero ustedes inmediatamente alguno dirán, no, ese lugar le pertenece al presidente de la celebración que es el sacerdote. Asimismo, hoy es un día para que tú digas, Jesús, yo te doy el centro de mi corazón. Tómalo. Tómalo. A veces las personas piensan que los enemigos del hombre, de la santidad son las cosas que vienen de afuera. Y Jesús dijo que no, que todo lo malo brota del corazón del hombre. A veces el problema no son las cosas que vienen de afuera. El peor enemigo de Cristo Rey es nuestro ego. Ustedes no ven que cada uno de nosotros quiere ser como un pequeño emperadorcito. Ustedes no se dan cuenta de que a cada rato sale un emperadorcito del corazón nuestro. Y a uno le dan alguna responsabilidad y a uno le dan algún liderazgo y a uno le dan algún lugar y uno ya de alguna manera quiere imponerse, de alguna manera quiere mandar. Ese ego, ese ego que vive de halagos, ese ego que vive de reconocimiento, ese ego que cuando nadie lo aplaude, nadie lo felicita, inmediatamente empieza como a decaer. Y por eso hoy es un mundo tan complejo porque es el mundo de la vanidad, del reconocimiento, del aplauso, sabiendo que todos nuestros aplausos, palmas, deberían ser para el Rey, para Él. Yo me pongo a pensar que cuando uno mira las monedas, los billetes, donde hay, por ejemplo, reinados vigentes, la reina Isabel II, en Inglaterra, tan importante, en todos los billetes, las libras, ella, uno se da cuenta de que cuando hay algún matrimonio, alguna celebración importante, allá, sale con su cortejo, con sus caballos, en sus carros, palacio, donde ella vive, ha quedado viuda, creo que el año pasado. Y uno se pone a decir, sí, ella es reina, pero, pero verdaderamente ella gobierna. Y uno se da cuenta que no. Aparecen los billetes, aparecen en todas partes, pero el que, el sistema de gobierno es un sistema parlamentario, simplemente, es como una figura decorativa, importante, pero decorativa. Eso puede pasar con el Rey de nuestras vidas, con Jesús. Nosotros decir, y decir, sí, celebramos la fiesta de Cristo Rey, viva Cristo Rey, amamos a Cristo Rey, pero Cristo no, no se ha ganado esas áreas oscuras de nuestra vida interior. Cuenta la historia de que llegó el obispo a visitar a una familia, y entonces la señora llegó al obispo y le dijo, monseñor, ve este cuadro del sagrado corazón. Y entonces, el obispo, sí, muy hermoso, muy bonito, se nota muy antiguo, sí, hace 30 años un sacerdote muy querido de la familia lo intronizó en esta casa y de ahí no ha salido. Y el esposo dijo, sí, monseñor, hace 30 años un sacerdote muy santo lo intronizó en esta casa, pero nosotros apenas hace un año lo intronizamos en el corazón. Importante darle el lugar a Cristo que Él se merece. Decirle al Señor, Señor, yo no tengo miedo, haz lo que tengas que hacer. Son oraciones peligrosas, pero yo los invito a que a veces hay que hacer oraciones peligrosas sin importar las consecuencias. Él las escucha. Señor, yo te doy permiso, quita en mi corazón todo lo que está estorbando para que tú gobiernes, para que tú reines, para que tú seas el Señor, para que tú seas el Rey, para que tú seas el todo, el todo de mi vida. Me falta, a todos nos falta mucho. Tenemos nuestros pequeños diosesitos, que compiten en el corazón, en la mente, pero creo que esta es una oportunidad que Dios nos da cuando termina el año litúrgico con la solemnidad de Cristo Rey para darle una oportunidad, un chance al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. De pies. Hermanitos, ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ustedes creen que Jesucristo es el Señor que murió, que nació de la Santísima Virgen María, murió, resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre. Creen ustedes en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Vamos a orar y vamos a presentar nuestras peticiones al Padre Celestial. Decimos, escúchanos Señor. Oramos por su santidad del Papa Francisco. Hay una reunión muy importante todos estos días en Ciudad de México que es la Asamblea Eclesial, también en ese camino sinodal. Pidamos para la renovación de la Iglesia, te pedimos y te damos gracias por la salud que le ha regalado al Obispo de Texcoco, Juan Manuel, que estuvo muy enfermo de cáncer y el Señor le ha regalado de nuevo la salud. Te presentamos al Padre Marco que con tanta generosidad nos ha prestado el Templo de María Magdalena para presidir la Eucaristía, a los sacerdotes misioneros italianos que se encargan de esta parroquia de Cristo Rey, por todos los ministros ordenados, los ministros laicos para que todos permitan que Cristo reine en sus vidas. Escúchanos Señor. Te presentamos nuestros gobernantes de las naciones, de todos estos pueblos de América Latina, todos nosotros sabemos cómo sufren nuestras democracias por el populismo, que ellos verdaderamente le den el lugar a Cristo que se merece y nunca quieran convertirse en soberanos emperadores. Escúchanos Señor. Como siempre oramos por los enfermos, los pobres, los necesitados, las personas que nos han pedido que oremos por ellas, las personas que necesitan de una voz de aliento, una voz de amor, un testimonio para la conversión y para su sanación. Escúchanos Señor. En silencio presentamos nuestras intenciones, les pido que nos unamos también a las intenciones de nuestra Iglesia Arquidiócesis de Manizales. Padre, escucha las peticiones que te presenta tu pueblo con tanto amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que nos conduzca a la iglesia, por tu sendero Señor, que los obispos y el Papa, nos encaminen a ti. Te lo pedimos, óyenos Señor, te lo pedimos, óyenos Señor. Que nos sintamos hermanos, unidos siempre en tu amor. Que todos juntos hagamos, la familia de Dios. Te lo pedimos, óyenos Señor. Te lo pedimos, óyenos Señor. Que los que sufren y lloran, hay en consuelo en tu amor. Que los que andan perdidos, encuentren luz y perdón. Te lo pedimos, óyenos Señor. Te lo pedimos, óyenos Señor. Oremos amigos, para que este sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, te suplicamos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz. El que vive y reina por los siglos, el que vive y reina por los siglos, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del Universo. Para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana. Y sometiendo a su poder la creación entera, entregar a tu majestad infinita un reino eterno y universal. Reino de la verdad y de la vida. Reino de la santidad y de la gracia. Reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Gloria Hosanna, 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 Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito que viene en el nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana Hosana, Hosana, Hosana En el cielo, Hosana, Hosana Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Gracias por ver el video del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados les dijo también hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo juan manuel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hoy el Señor a través de esta solemnidad nos ha enseñado o nos ha dicho algo que ya todos sabemos pero maravilloso Jesús es Rey sí pero solamente reina donde lo dejan reinar o sea hay que abrir el corazón hay que permitir que él entre él es un caballero tremendamente respetuoso él toca la puerta dice que toca la puerta y llama él no tumba puertas él siempre respeta si me escuchas y me abres entraré y cenaré contigo oremos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes compartimos con cariño el saludo de la paz cordero de Dios ten piedad de nosotros cordero de Dios ten piedad cordero de nosotros cordero de Dios danos la paz danos la paz amigos este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para hacerlo las personas que van a recibir la presencia real de Cristo la comunión permanecen de pie en sus lugares donde están para yo ir a llevarles hasta su puesto el cuerpo de Cristo no soy digno no soy digno no soy digno de que entres en mi casa y que no soy digno de que entres en mi casa y que van a recibir la presencia real de Dios tu reinarás tu reinarás este es el grito que ardiente exhala nuestra fe tu reinarás oh rey bendito pues tú dijiste reinaré reine Jesús por siempre reine su corazón en nuestra patria en nuestra patria en nuestro suelo es de María la nación en nuestra patria en nuestro suelo es de María la nación tu reinarás tu reinarás dulce esperanza que al alma llena de placer habrá por fin paz y bonanza felicidad habrá cualquier reine Jesús Jesús por siempre reine su corazón en nuestra patria en nuestro suelo es de María la nación en nuestra patria en nuestro suelo es de María la nación alma de Cristo santificame cuerpo de Cristo sálvame sangre de Cristo embriágame agua del costado de Cristo lávame pasión de Cristo confórtame oh buen Jesús oh buen Jesús óyeme y dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del enemigo defiéndeme defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos amén oremos oremos habiendo recibido Señor el alimento de la vida eterna te rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer los mandamientos de Jesucristo Rey del Universo podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos el que vive y reina por los siglos de los siglos a todos los televidentes le agradecemos por la sintonía de la Eucaristía y también de todos los programas sigan invitando a otros para que se suscriban al canal de YouTube y para que nos acompañen en la Eucaristía que transmitimos todos los días los domingos a las 7 y también al mediodía agradecimiento muy especial al Ministerio de Música Pan y Vino que nos ha acompañado en la celebración de la Eucaristía con sus cantos con las lindas melodías para glorificar al Señor agradecimiento especial a Betty a su esposo por sentir la emoción de invitarnos a estar acá en Texcoco seguramente Dios tiene un propósito al permitir que nosotros vengamos acá y también ustedes seguramente nos dan una motivación para seguir adelante quien iba a pensar que un pequeño canal de una arquidiócesis iba a llegar a un lugar lejano como es México y también otros lugares a donde ha llegado agradecimiento también a los ministros de la liturgia a las ministras de la liturgia por tener todo tan hermoso tan bien dispuesto por la amabilidad para recibirnos el Señor bendiga me le hacen llegar por favor al párroco un saludo al párroco marco de agradecimiento por la deferencia que he tenido para permitirnos celebrar la Eucaristía también agradecimiento a las familias anfitrionas como no decirle a Dionisio y a María Guadalupe gracias infinitas de corazón por tantos detalles a su hijita Elisa a Juan Pablo me le dan un saludo porque han sido verdaderamente unos anfitriones junto con Griselda de lujo solamente Dios puede recompensar y a los peregrinos que van conmigo Tere Gloria Vianor también que bueno poder seguir en este camino de santidad que el Señor el equipo técnico que nos acompaña también merece el agradecimiento son las personas que permiten que ustedes puedan estar hoy con nosotros en esta celebración siempre simples siempre escondiditos pero ahí está Sebastián Juan Camilo y Joyner también un agradecimiento muy grande por tanto amor y por tanta entrega para con el canal el Señor esté con ustedes la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre en el poderoso nombre de Jesús pueden ir en paz quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó quiero cantar una linda canción aquel que mi vida cambió es mi amigo es mi amigo es mi amigo Jesús Él es Dios Él es Rey es amor y verdad solo en Él encontré la paz que yo busqué solo en Él encontré la felicidad es mi amigo Jesús Jesús es mi amigo más fiel Él es Dios Él es Rey Él es Rey es amor y verdad solo en Él encontré la paz que yo busqué solo en Él encontré la felicidad Él es Rey Él es Rey Él es Rey Él es Rey